Javier, vamos a empezar a hablar de todo esto, de Expediente Royuela, de Juez Presencia y de Margarita Robles para ir calentando un poco el ambiente. Y sobre todo con esta noticia que nos dicen que el Juez Presencia revela burdas estrategias de Margarita Robles con la que intenta evitar seguir siendo denunciada por ACODAD. Dice que la directora de comunicación del Ministerio de Defensa, Yolanda Rodríguez Vidales, estaría utilizando como instrumento el digital del que era directora, junta y confundadora para la represalia al Juez Fernando Presencia y a la Asociación contra la Corrupción que lidera ACODAD, intentando dejarles sin procurador. Según la asociación denunciante, las represalias se estarían llevando a cabo a través de artículos de prensa con los que se trataría de confundir y presionar a los decanos de los colegios profesionales de Madrid y Guadalajara para inducir a la expulsión del procurador de ACODAD, Miguel Torres Álvarez, después de que la Fiscalía Europea viera indicios de delito en las denuncias por fraude interpuestas contra Margarita Robles por el Juez Presencia. Dice que, existiendo indicios de la posible comisión de delitos no comprendidos dentro del ámbito de la competencia de la Fiscalía Europea, remítase todas las pruebas a la Fiscalía General del Estado. Esto es lo que acaba de contestar la Fiscalía Europea de Madrid al juez Presencia en su decreto de fecha 18 de febrero pasado. Dice que la denuncia se refiere a lo que apunta a ser un espeluznante montaje del gobierno de Pedro Sánchez para encubrir el más de un centenar de asesinatos denunciados por ACODAD ante la Guardia Civil, en los que podría estar involucrada la actual ministra de Defensa. Copia de los nuevos manuscritos llegados a la asociación liderada por el juez Presencia muestran que el exfiscal Mena había pedido a Robles que impidiera a la benemérita investigar las fosas de Mezquinenza, mientras tanto el gobierno se ocuparía de eliminar las pruebas, los cuerpos del delito. Seguimos. Aquí la, entre comillas, o la presunta mafia que no quiere que se sepa la verdad de las fosas de Mezquinenza, se está utilizando recursos del Estado, en este caso desde el Ministerio de Defensa, para atacar a una acusación particular, a un denunciante, a su procurador. ¿En qué situación estamos, señor Villacorta? Pues estamos en una situación, lo que lleva denunciando el juez Presencia desde un principio, estamos en una situación de indefensión ante el denunciante de la corrupción, la famosa normativa que la Comunidad Europea aprobó hace un tiempo, que España tendría que haber aprobado, haber incluido en su ordenamiento legal hace mucho tiempo, y que no ha hecho. ¿Qué nos encontramos? Pues presiones, ir presionando a la parte más débil, por así decirlo, en este caso amenazando al procurador que lleva todos los asuntos de ACODAP. En este caso, lo que está haciendo muy bien el juez Presencia es utilizar la denuncia pública como forma de defensa, ya que legalmente, según denuncia el juez Presencia o ilegalmente, se están cometiendo todo tipo de artimañas contra él, él utiliza la denuncia pública, que todo esto se sepa, para intentar pararlo, para que no se siga presionando de esa forma, para que quite las denuncias, está claro. Pero ¿usted cree que la Fiscalía Europea se la ha remitido a la Fiscalía General del Estado Español? ¿Usted cree que la Fiscalía General del Estado Español, donde está una tal Lola Delgado, que luego vamos a hablar, va a iniciar de oficio lo que tendría que hacer, porque es su obligación investigar el asesinato de 100 personas? Bueno, eso lo contestó Jesús Ángel, eso lo contestó Sánchez en su momento, cuando dijo aquello de quién depende la Fiscalía. Pues evidentemente no. Que una persona como Dolores Delgado esté en la Fiscalía General del Estado, nos da de todo menos seguridad. Entonces, no nos ofrece ninguna seguridad. Es muy probable que todos estos asuntos tengan que acabar siendo denunciados a nivel europeo, pero bueno, entiendo que tienen que pasar primero los trámites aquí en España, para poderse elevar esas denuncias en Europa. Pero yo entiendo que, llegados a este punto, ni se va a aplicar la ley en España, ni el juez presencia en este caso, creo que paren las denuncias, por muy poco que se aplique la ley o por mucha persecución que tenga.